Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, vamos a ver ahora el tema de variaciones porcentuales, ok, y vamos a comenzar tocando una parte importante que es la de aumento y descuento único, ok, o también llamado aumento de descuentos sucesivos, o consecutivos, como dice acá en la pregunta. ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos consecutivos de 40 y 10 por ciento? Muy bien, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta una fórmula importante, que es la que voy a colocar por acá. Ok, el aumento único equivale a el aumento uno, más el aumento dos, más el aumento uno, por el aumento dos, todo esto sobre cien. Ahí está, esa es nuestra fórmula que tenemos que utilizar. Bueno, para nuestro caso, nos damos cuenta, ¿no?, que los aumentos están siendo de 40 y 10 por ciento, ¿cierto? Entonces sería 40 más 10, más 40 por 10, sobre cien, ¿ok? Ahí está. Entonces nos estaría quedando, ¿no? 40 más 10 es 50, y en el caso del 40 por 10 sobre cien, dos ceros de abajo se van con los dos ceros de arriba, me va a quedar 4 por 1, que es 4, ¿no? Y por ende acá la respuesta sería 50 más 4, 54 por ciento. Muy bien, entonces estamos llegando a la conclusión de que dos aumentos consecutivos del 40 y el 10 por ciento equivalen a un único aumento del 54 por ciento. Entonces, en vez de yo estar hallando primero un aumento del 40 por ciento y luego un aumento del 10 por ciento, yo de frente puedo hacer un aumento del 54 por ciento y vamos a obtener lo mismo. Muy bien, entonces 54 sería la respuesta, bueno, 54 por ciento, ¿no? Respuesta a nuestro problema número 1. Bien, en la pregunta 2, similar a la número 1, entonces me voy a guiar de la fórmula que hemos escrito en la parte de arriba, ¿ok? Bueno, en este caso los aumentos serían ahora 40 y 20, ¿cierto? No es la canción que se pasó, ¿ah? 40, 20, acá sería 40 por 20 sobre cien. Muy bien. Tenemos eso. Nos quedaría, ¿no? 40 más 20, 60. Y bueno, en el caso del 40 por 20 sobre cien, dos ceros de abajo, dos ceros de arriba. Cuatro por dos, ocho, ¿no? Entonces equivale a un aumento único del 68 por ciento. Muy bien. Entonces, en vez de hacer un aumento del 40 por ciento y luego un aumento del 20 por ciento, podemos hacer un aumento del 68 por ciento y nos va a salir lo mismo. Respuesta, entonces, al problema número 2. Bien, pregunta 3, bueno, similar a lo que hemos venido haciendo en la parte de arriba, vamos a utilizar entonces nuestra misma fórmula. Ahora los aumentos son de 50 y 10 por ciento. Entonces, 50 más 10 más 50 por 10 sobre cien, lo mismo, ¿no? Dos ceros de abajo, dos ceros de arriba, 5 por 1 es 5. Y bueno, sumando esto nos va a dar 65 por ciento. Entonces, dos aumentos consecutivos de 50 y 10 por ciento equivalen a un aumento único del 65 por ciento. Listo, tenemos acá entonces la respuesta a nuestro ejercicio número 3. Muy bien, ahora vamos a la parte de descuento único, ¿ok? ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos consecutivos del 50 y 30 por ciento? Muy bien. Acá la fórmula es bastante similar. Descuento único. Vamos a ponerla acá. Descuento 1 más descuento 2. Pero ya no va a ser más el producto sobre cien, sino que va a ser menos el descuento 1 por el descuento 2 sobre cien. Esto sería igual entonces, en nuestro ejercicio 4, sería 50 más 30 menos 50 por 30 sobre cien. Muy bien. Nos estaría quedando 50 más 30 que es 80. Y, bueno, en el caso de 50 por 30 sobre cien, dos ceros de abajo, dos ceros de arriba, 5 por 3 es 15. 80 menos 15 nos va a dar 65 por ciento. Muy bien. Vamos a poner acá entonces las líneas de las fracciones que colocamos. Por acá y por acá. Y nuestra respuesta para el problema número 4 sería entonces 65 por ciento. En vez de hacer descuento del 50 y luego del 30, podemos hacer un único descuento de 65 por ciento. Y vamos a obtener lo mismo. Respuesta al problema número 4. Problema 5. También nos piden descuento único. Vamos a hallarlo con la fórmula de arriba. Bueno, para nuestro caso son dos descuentos de 20 y 20. Entonces, bueno, 20 más 20 menos 20 por 20 sobre cien. Bien. Esto nos estaría quedando 20 más 20, 40. Y en el caso de 20 por 20 sobre cien, dos ceros de abajo, dos ceros de arriba, 2 por 2 es 4. Y tendríamos, pues, 40 menos 4, ¿no? Es decir, 36 por ciento. Entonces, dos descuentos consecutivos del 20 por ciento y luego otra vez el 20 por ciento, equivale a hacer un único descuento del 36 por ciento. ¿Ok? Aquí tenemos la línea de nuestra fracción. Y enmarcamos nuestra respuesta. 36 por ciento, entonces, sería la respuesta a nuestro ejercicio número 5. Muy bien, y para ir terminando ya esta parte de aumento y descuento único, tenemos un último ejemplo. ¿A qué descuento único equivalen los descuentos consecutivos de 30 y 60 por ciento? Igual aplicamos la fórmula. 30 más 60 menos 30 por 60 sobre cien. Muy bien, esto de acá entonces sería igual. 30 más 60 es 90 menos, y bueno, 30 por 60 sobre cien, dos ceros de abajo, dos ceros de arriba, tres por seis es 18 y esto nos daría 72 por ciento. Muy bien, ahí está entonces tenemos nuestro resultado, vamos a poner acá la línea de la fracción y listo. En vez de hacer dos descuentos, primero un descuento de 30 por ciento y luego un descuento del 60 por ciento, yo puedo hacer de frente un descuento del 72 por ciento y voy a obtener lo mismo. ¿Ok? Respuesta al problema número 6. Muy bien, problema 7. La altura de un triángulo se incrementa en 10 por ciento y su base en 30 por ciento. ¿Qué porcentaje varía su área? Muy bien, vamos a ir primero al área original de ese triángulo. El área original, recordemos, para un triángulo es base por altura sobre dos. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el área original de un triángulo. Base por altura sobre dos. Vamos a ver qué está ocurriendo en el área, pero ya no la original, sino el área nueva, ¿no? El área cambiada. A ver, me dicen que la altura se va a incrementar en 10 por ciento. Recuerden que cuando yo hablo de un total, por ejemplo, toda la base sería el 100 por ciento, toda la altura sería el 100 por ciento. Si la altura se va a incrementar en 10 por ciento, ahora sería 110 por ciento de la altura. Y la base dice que se incrementa en 30 por ciento. Entonces sería 130 por ciento de la base. ¿Bien? Todo eso sobre dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ah, perdón, puse 13 por ciento. 130 por ciento. Muy bien. Entonces vamos a separar la fórmula original, que era base por altura sobre dos. Ok, eso lo voy a dejar por un lado y voy a sacar lo otro, lo voy a dejar adelante. Que para mi caso sería 130 por ciento. Yo también lo puedo poner como 130 sobre 100. Ya, 130 por ciento es 130 sobre 100, por 110 por ciento. Ese 110 por ciento sí lo voy a dejar igual, ¿ya? Recuerden que cuando tengo dos porcentajes, el primero lo convierto y el segundo lo dejo con su porcentaje. Con su porcentaje porque es gracias a ello que yo voy a poder calcular la variación. Muy bien, si tuviera más de dos porcentajes, reemplazo todos sobre 100, sobre 100, sobre 100, excepto el último. ¿Ya? Siempre el último lo dejo con el porcentaje porque eso es lo que me va a indicar la variación que va a haber. Muy bien, entonces voy a trazar acá las líneas de las fracciones. Acá sería una. Acá iría otra y por acá iría otra. Muy bien, entonces me está quedando más o menos de esta manera, ¿no? Bueno, en el caso de... Bueno, ahí solamente me quedaría multiplicar 13 por 11, ¿no? Que es 143, eso lo vamos a poner por acá. Esto sería igual 143 por ciento, porque por algo dejamos ese porcentaje ahí. Y base por altura sobre 2 es el área original, ¿no? Entonces le puedo poner A de área original. Muy bien, el área original sería el 100 por ciento, pero acá el área nueva me ha salido 143 por ciento de esta área. O sea, en cuanto ha aumentado, bueno, básicamente puedo ver la diferencia. Ahora es 143 por ciento. Originalmente era 100 por ciento. Y por ende la diferencia es de 43 por ciento. Que obviamente lo ha aumentado, ¿no? Porque de 100 ha pasado a 143. Ok, la pregunta es ¿qué porcentaje varía su área? Varía en 43 por ciento. Ha aumentado 43 por ciento. Muy bien. Y listo, esta sería la respuesta entonces a mi ejercicio número 7. Muy bien, problema 8. La altura de un rectángulo se incrementa en 15 por ciento y su base en 40 por ciento. Vamos a crear el área de un rectángulo. Bueno, su forma básica es base por altura. Y ahora vamos a ver qué ocurre con el área nueva, ¿ok? En el área nueva me dicen que la altura se incrementa en 15 por ciento, o sea, sería 115 por ciento. Y su base en 40 por ciento. Muy bien, la base en 40 por ciento. Listo. Lo voy a agrupar entonces, 140 por ciento, lo voy a poner como 140 sobre 100, por 115 por ciento. Y la base y la altura la dejo al final, ¿ok? Ahí está. Entonces lo que me estaría quedando es lo siguiente, ¿no? Bueno, por acá yo puedo simplificar 0, 0, mitad 5, mitad 7, quinta de 5, 1, y quinta de 115 sería 23, ¿no? Muy bien, me quedaría solamente 23 por 7, que me va a salir 161. 161 por ciento. De base por altura, pero base por altura es el área original. Listo, yo diría, el área era de 100 por ciento, pero se incrementó a 161 por ciento, ¿no? Pues la diferencia, la variación sería del 61 por ciento. 61 por ciento, respuesta al problema número 8. Bien, problema 9. El lado de un cuadrado se aumenta en su cuarta parte. ¿Qué porcentaje varía su área? Muy bien. El área es lado por lado o lado al cuadrado, como querramos ponerlo. Entonces lo que me están diciendo es que, para la nueva área, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el lado del cuadrado se aumenta en su cuarta parte. Pero recuerden que, la clase pasada que vimos porcentajes, dijimos que la cuarta parte se puede expresar también como el 25 por ciento. O sea, es decirme, si aumenta su cuarta parte, es como que también me dijeran, se aumenta en 25 por ciento. ¿Ok? Entonces ya no sería 100 por ciento, sino que ahora sería 125 por ciento de L. Y bueno, por lo mismo, ¿no? Porque recuerden que es el nuevo lado por el nuevo lado. O sea, vale lo mismo. Si queremos, también podemos ponerlo como 125 por ciento de L al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Lo cierto es que el primer 125 por ciento lo voy a poner como 125 sobre 100. Y el siguiente... Acá lo voy a poner mejor. Ahí está. Listo. Y el siguiente 125 por ciento lo voy a dejar igual. ¿Ok? Listo. Muy bien. Lo que me va a quedar por acá, pues, es L por L, ¿no? L por L. Ya, ya está. Igual. Bueno, podemos operar eso, ¿no? Le podríamos sacar quinta. Sí, ya. Vamos a sacarle quinta. Lo que también podríamos hacer es multiplicar 125 por 125. Y como abajo hay un 100, simplemente la coma hace que pongamos dos decimales, ¿no? Sería también una forma más práctica. Pero... A ver, vamos a... Acá. A ver. Bueno, quinta sería 25. Y acá quinta sería 20. Quinta también sería 25. Y acá quinta sería 4. Entonces lo que nos quedaría es 25 por 25. Que es 625. Y bueno, eso lo divido entre 4, pues, ¿no? Me va a dar... Vamos a ponerlo por acá. Me va a dar 156,5. Por ciento. Y bueno, en el caso del L por L es el área original, pues, ¿no? Entonces... Ponemos eso. Vamos a poner acá la línea de la tradición. Ah, mira, acá tampoco se lo había colocado. No, bueno. No entiendo, ¿no? Muy bien. Y ya. Ahora simplemente hay que ver la diferencia, ¿no? Estamos en 156,25%. Pero originalmente era el 100%, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos que restar. Y esto, obviamente, nos va a dar 156,25%. Por ciento. Listo. Esa es la variación, ¿no? Vamos a enmarcar acá, entonces, nuestra respuesta. Listo. Muy bien. Por ende, ¿qué porcentaje varía? Pues, ha aumentado en 56,25%. Respuesta al problema número 9. Muy bien, problema 10. La altura de un triángulo se disminuye en 20% y su base en 25%. Entonces podríamos decir que es parecido al problema 7, pero ya no van a aumentar la base y la altura, sino que ahora más bien van a disminuir. ¿Ya? Mi fórmula original sigue siendo base por altura sobre 2. Muy bien, ahí está. Y vamos a ver ahora el área nueva. ¿Ok? El área nueva sería... Como va a disminuir, ahora más bien era 100%, disminuye en 20%, sería 80%. ¿Ok? La altura ha bajado en 20%, o sea, ahora es 80%. Y en el caso de la base, dicen que baja en 25%, o sea, ahora sería 75% de la base. ¿Ok? Y todo esto sobre 2. Muy bien. Vamos a separarlo, 75% lo voy a poner sobre 100. El 80% lo dejo igual. Y tengo base por altura sobre 2, ¿no? ¿Ok? Vamos a poner la línea de las fracciones. ¿Ok? ¿Ok? A ver, acá también me falta. Y lo dejo solamente es operar, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero acá se podría ir un 0, un 0. Voy a ponerle 5. 5. 5 de 8 es 4. Y quinta de 5 es 5, 1. Quinta de 75 es 15. Muy bien. Entonces lo que me está quedando es 15 por 4, que sería 60, ¿no? 60% de base por altura sobre 2, que sería el área original. Entonces podríamos decir nosotros lo siguiente, ¿no? El área era el 100%, y ahora ha bajado al 60%. Esto me da 40%. Acá ha disminuido en 40%. Muy bien, veamos acá el problema 11. Vamos a llegar primero al área original de un rectángulo, que ya lo hemos visto en un problema anterior, es base por altura. Vamos a llegar ahora al área nueva. Muy bien, me dicen que la altura va a disminuir en 40%, o sea, ahora sería 60%. La altura, y en el caso de la base, va a disminuir, dice, en 5%, o sea, sería en 95%, ¿no? Muy bien. Entonces el 95%, lo voy a poner en forma de fracción. Y el 60% lo voy a dejar igual. Muy bien, pase por altura, las voy a montar. Ahora me faltó ponerle la base. Vamos a simplificar. Quintar, la começar. Quinta, diez. Quinta, cinco. Quinta, tres. Quinta, uno. Quinta, diecinueve. Y listo. solamente nos quedaría multiplicar, ¿no? 19 por 3 que nos va a dar 57 por ciento y base por altura era el área original y listo, lo único que nos queda es, antes era el 100% ahora es el 57% listo ¿en cuánto varió el área? bueno, ha variado en 43 por ciento listo, lo vamos a remarcar muy bien, 43 por ciento es la variación para el problema número 11 muy bien, veamos el problema 12 nos dicen que el área de un cuadrado bueno, el área de un cuadrado es L por L eso ya lo sabemos, lado por lado o lado al cuadrado pero nos dicen que habíamos un área nueva y esa área nueva es en función a un lado distinto dicen que el lado va a disminuir a la mitad si disminuir a la mitad ya no sería el 100% solamente sería el 50% muy bien el primer 50 lo voy a poner como 50 sobre 100 listo y el siguiente solamente lo copiamos igual ¿ok? y nos va a quedar L por L muy bien ahí tenemos eso bueno, en el caso de de este ejercicio podemos eliminar los ceros listo y entonces lo que nos está quedando sería 5 por 5 5% y bueno, L por L es el área ¿no? listo entonces mira si el lado del cuadrado se disminuye a la mitad ¿en qué porcentaje va a variar su área? bueno, antes era el 100% y ahora solamente es el 25% por ende ha variado en 75% y listo solamente acá vamos a enmarcar nuestra respuesta ¿en cuánto ha variado entonces el porcentaje del cuadrado? ha variado su área en 75% ha bajado inclusive para ser más exactos respuesta al problema número 12 bien, problema 13 el radio de un sector circular se incrementa en 12% y su ángulo central en 25% ¿qué porcentaje varía su longitud de arco? muy bien entonces vamos a poner acá longitud de arco es igual al ángulo por el radio ¿ok? al ángulo por el radio bueno, como el ángulo no no tengo acá para poner un símbolo alfa o teta entonces lo voy a poner como a ya L es igual a teta por R es la fórmula LOR muy conocida de longitud de arco por falta de símbolo le voy a poner una A ¿ya? muy bien entonces ahora quiero calcular la nueva longitud muy bien ¿qué me dicen? el radio se incrementa en 12% o sea sería 112% y su ángulo central en 25% o sea sería 125% a plantear simplemente lo mismo que hemos venido haciendo arriba ¿no? el primero sobre 100 y el segundo se deja igual ¿no? 112% el ángulo por el radio lo vamos a dejar igual entonces acá yo puedo ya simplificar ¿qué podría simplificar? bueno para empezar le puedo sacar la metaja del 112 si tiene cuarta que sería 28 cuarta de 100 25 y cuarta de 112 28 ¿ya? cuarta o mitad y mitad ya dos veces y en el caso de 125 tiene 25 cuadras que sería 5 y acá también tiene 25 cuadras que sería 1 y listo 5 por 28 listo entonces este sería el nuevo porcentaje y obviamente eso ya sería la longitud de arco original ángulo por radio listo la pregunta es puntual ¿qué porcentaje varía tu longitud de arco? bueno ahora estamos en 140% originalmente fue el 100% quiere decir que su variación ha sido de 40% listo lo vamos a dejar para acá listo varía en 40% respuesta al problema número 13 bien bien problema 14 vamos a guiarnos de lo que hemos hecho en la parte de arriba ya sabemos que la longitud es ángulo por radio vamos a ver cuál sería la longitud nueva bien ¿qué nos dicen? se disminuye el radio en 24% ya el radio disminuye en 24% sería entonces 76% del radio listo y en el caso del ángulo me dicen estamos hablando de disminuir también disminuye dice en 50% o sea sería el otro 50% o sea sería el otro 50% muy bien igual el 50% ya sabemos que es 50% y el 76% lo dejamos igual ¿ok? A por R lo dejamos junto ya que eso está simbolizando al área original que tenemos a la izquierda porcentaje de la longitud original ¿ok? y bueno en el caso de de acá de la fracción habría que simplificar simplemente bueno 50% ¿no? 50% 1 50% 2 solamente le saco mitad ¿no? mitad y mitad entonces sería 38% listo 38% de L entonces yo digo ¿no? ahí abajo era 100% ha disminuido a 38% bajo 62% vamos a marcar acá respuesta y listo 62% respuesta al problema número 14 número 14 bien problema 15 nos hablan de un triángulo porque el área de un triángulo es base por altura sobre 2 ¿no? muy bien muy bien esto de acá entonces la fórmula original vamos a ver la nueva área la nueva área sería la altura se incrementa en 30% sería 130% de la altura la base la base disminuye en 30% o sea sería 70% ¿no? 70% de la base todo esto sobre 2 el primer 70% yo lo reemplazo lo pongo 70 sobre 100 el 130% lo dejo así y base por altura lo pongo la base por altura sobre 2 bien ahí están las acciones listo bueno hay dos ceros en la parte de arriba hay dos ceros en la parte de abajo y me estaría quedando entonces lo de haber simplificado 7 por 13 ¿no? sería 91% lo pongo acá el 91% de base por altura sobre 2 que es el área original ¿cierto? muy bien entonces decimos lo siguiente ¿no? era el 100% y ha bajado al 91% o sea en cuanto disminuyó en cuanto varió ha variado en 9% ok esto sería la respuesta entonces al problema número 15 bien problema 16 nos dicen que en un rectángulo bueno sabemos que en un rectángulo el área lo que hemos hecho por arriba es base por altura ¿no? ese es el área original ahora vamos a ver qué ocurre con el área nueva dicen que la altura disminuye en 35% sería entonces ahora 65% de la altura y en el caso de la base ¿qué ocurre? a ver con la base nos dicen aumenta en 20% o sea sería 120% ¿no? muy bien el primer porcentaje recuerden lo pongo sobre 100 es decir lo paso a fracción y el otro lo dejo igual 65% ¿ok? punto base por altura y listo ponemos eso acá yo puedo hacer las simplificaciones del caso ¿no? por acá por ejemplo un 0, un 0 mitad 6 mitad 5 mitad 1 mitad 3 ¿ok? vamos a poner acá las líneas de las fracciones pero solamente sería para el 120 muy bien entonces luego de la simplificación lo que nos ha quedado es 6 por 13 que es 78 y entonces 78% de base por altura pero base por altura es el área original ¿no? listo entonces era el 100% el área pero bajó a 78% esto significa que ha bajado en 22% muy bien ese 22% entonces lo marcamos y listo esa sería la respuesta al problema número 16 problema 17 el radio de un sector circular bueno nos hablan del sector así que de frente vamos poniendo la fórmula de longitud de arco lo hemos denotado como ángulo por radio ¿ok? muy bien la nueva fórmula sería la longitud nueva sería bueno hay que ver qué variación tiene el ángulo y el radio ¿no? a ver en cuanto al radio me están diciendo que se incrementa en 12 o sea sería 112% y en el caso del ángulo me dicen que disminuye en 25% o sea sería 75% muy bien el primer porcentaje como ya venimos trabajando lo ponemos sobre 100 y el segundo lo dejamos igual ángulo por radio ponemos igual acá vamos a ver la simplificación del caso bueno directamente podemos sacarle el 100 recuerden está formado por dos factores dos y dos factores cinco o sea 25 por cuatro ¿ok? entonces el 112 por ejemplo tiene cuarta que es 28 ¿no? acá yo puedo decir una cuarta 25 y luego podría decir 25 y eso me va a dar 3 y 3 por 28 me va a dar 84 y el 84% de la longitud de la longitud de la longitud y listo entonces diríamos era el 100% y ha disminuido a 84% la variación entonces es del 16% y listo eso es todo tengo acá ya embarcado entonces la respuesta a mi problema número 17 bien veamos el problema 18 también me hablan de longitud de arco así que la longitud de arco es ángulo por radio bien nuestra nueva longitud entonces nos dicen que el radio disminuye en 24 o sea va a ser 76% nuestro radio y en el trazo del ángulo nos dicen que va a aumentar en 50% o sea va a ser 150% muy bien por el que el primero lo dividimos entre 100 y el segundo lo dejamos igual ¿no? 76% y listo vamos a proceder entonces a simplificar 1 0 1 0 mitad de 10 es 5 mitad de 76 58 quinta 1 quinta 3 y listo tendríamos entonces 114% 3 por 38 y nos quedaría ángulo por radio que obviamente es la longitud original y listo ¿no? estamos ahora en un 114% originalmente era el 100% por ende hay una variación de 14% aumentado 14% listo respuesta al problema número 18 muy bien muy bien problema 19 don Sandro compra harina tostada a 4 soles el kilogramo lo vende aumentando el precio de compra en 20% más el IGB que es el 18% del precio de venta al no vender rápido la harina decide hacer un descuento del 25% ¿cuánto pierde por kilogramo de harina? muy bien muy bien veamos entonces hay que tener en cuenta que lo del dato del IGB es como para confundirnos ¿ok? porque acá de repente alguien diría ah, aumento único ¿no? porque hay dos aumentos sucesivos sí pero lo que ocurre es que la pregunta es cuánto perdemos por kilogramo y el IGB no nos pertenece ¿ok? entonces el IGB no puede entrar a tallar en la ganancia que yo voy a obtener porque si bien yo lo voy a recibir no es algo con lo cual me voy a quedar porque ese es un impuesto que hay que pagarle ¿ok? entonces es un dato como para confundir ¿ok? yo me tendría que centrar solamente en la ganancia que quiero obtener yo quiero aumentar el 20% ¿verdad? muy bien entonces tendríamos lo siguiente a ver vamos a tener que hallar 4 soles sería el 100% como yo quiero ganar el 20% tendría que hallar el 120% de 4 soles que cuesta cada kilogramo ¿verdad? muy bien recordar que bueno el 120 se puede poner en forma de fracción como 120 sobre 100 y eso lo multiplico por los 4 ¿no? los 4 soles muy bien entonces ¿qué podría eliminar por acá? bueno básicamente puedo eliminar los ceros yo diría ¿no? 12 por 4 es 48 entre 10 4,8 ¿ok? entonces yo tendría que estar recibiendo 4 soles 80 ¿verdad? bueno más el IGB pero repito el IGB no cuenta como la ganancia porque eso es algo que simplemente yo voy a recolectar pero que finalmente tengo que terminar pagando entonces yo tendría que recibir 4 soles 80 netos ya descontando el IGB que ya pagué para poder ganar 80 céntimos que sería el 20% ¿ok? muy bien entonces como todo es proporcional tanto lo que voy a cobrar de IGB como estos 480 que es lo que yo termino recibiendo y quedándome entonces el descuento del 25% tendría que ser a esos 4 soles 80 entonces como el descuento es del 25% solamente voy a cobrar el 75% de esos 4 soles 80 muy bien entonces tendríamos que calcular esto que está por acá recordar 75% es 75 sobre 100 bueno y esto se multiplica por el 4,8 ¿no? muy bien tenemos eso que está por ahí entonces y bueno lo calculamos ¿no? 75 por 4,8 entre 100 y eso nos va a dar 3 soles 60 ¿ya? 3,6 entonces bueno acá vamos a poner nuestra nuestra línea de fracción pero antes de eso ¿qué análisis podemos sacar de esto? recordar que estamos quitando el IGB del análisis ¿ya? porque el IGB no entra en ganancia pérdida ¿ya? eso es constante ese 18% que yo tengo que recolectar para entregar al Estado entonces si yo hubiera recibido 4,80 neto obviamente estoy recibiendo más 18% pero eso lo pago así que no tiene nada que ver si yo recibiera 4,80 me quedara con 4,80 mejor dicho estaría ganando 80 céntimos es decir el 20% sin embargo con el descuento que he hecho del 25% lo que con lo que me voy a quedar porque igual estoy pagando IGB pero ese IGB ya está descontado ¿ok? ya está paro o sea no es que a mí me van a pagar 360 con este descuento del 25% me van a pagar los 360 pero más el 18% pero ese 18% no cuenta porque yo lo tengo que dar al Estado entonces yo solamente me quedo con 360 ¿ya? espero que se esté entendiendo esa parte entonces de estos 360 yo ni siquiera estoy recuperando porque yo pagué 4 soles por kilogramos entonces acá la pregunta es ¿cuánto pierde por kilogramos de harina? bueno entonces la respuesta sería pierde no vamos a ponerlo completo pierde bueno yo pagué 4 soles y solamente he recibido 360 estoy perdiendo 40 céntimos por kilogramos ¿ok? pero bueno aunque parezca increíble mucha gente prefiere perder 40 céntimos por kilogramos a perder los 4 soles completos ¿no? que se te malogre toda la la mercadería lo pierdes es el 100% ¿no? al menos aquí estás perdiendo solamente una parte bueno pierde entonces 40 céntimos por kilogramos de harina ¿no? listo y ya bueno básicamente eso era lo que me estaban pidiendo ¿no? cuál es la pérdida listo respuesta al problema número 19 muy bien problema 20 María compra cuadernos a 260 soles el 100 lo vende aumentando el precio de compra en 50% más el IGB el 18% del precio de 20 al no vender rápido los cuadernos decide hacer un descuento del 30% ¿cuánto gana por cuaderno? muy bien entonces nos guiamos del problema anterior que hemos trabajado ya y decimos lo siguiente ¿no? como yo lo quiero vender ganando el 50% tendría que venderlo al 150% del precio de compra la pregunta es ¿cuánto gana por cuaderno? el 100 me costó 280 soles por ende cada cuaderno me ha tenido que costar 2 soles 80 ya 2,8 sería 150% 150 sobre 100 por 2,2 muy bien y esto me va a dar 4,2 ¿no? listo entonces yo tendría que venderlo a 4 soles 20 para poder ganar ese 50% muy bien pero me dicen que se tiene que hacer un descuento del 30% porque no se están vendiendo rápido los cuadernos o sea yo no voy a cobrar el 100% de esos 4 soles 20 o mejor dicho no me voy a quedar con ese dinero sino que solamente me voy a quedar con el 70% de los 4,20 ¿ok? tener en cuenta entonces este 70% es 70 sobre 100 por 4,2 ¿no? muy bien entonces bueno calculamos eso ¿no? tendríamos 2,94 ¿ok? listo ¿qué quiere decir esto que está por acá? lo que quiere decir es lo siguiente yo gasté 2,80 por cada cuaderno y solamente estoy recibiendo 2,94 ya recordar que elige de esta parte eso también ha sido cobrado pero lo tengo que pagar como impuesto así que no no entra a tallar en mi ganancia o en mi pérdida por ende acá podría decir que he ganado gané gané entonces bueno habría que una resta básica ¿no? 2,94 menos 2,80 serían 14 céntimos ¿no? entonces gané 14 céntimos por cuaderno ¿ok? pese a ese descuento que hice igual estoy ganando 14 céntimos por cuaderno y listo ¿no? eso es todo lo que me pedían muy bien entonces vamos a enmarcar acá nuestra respuesta bueno yo puse gané pero lo cierto es que me están hablando de María ¿no? no hablando de María no debería ser gané no debería ser gané listo respuesta entonces al problema número 20 no debería ser